El decreto 27.932, construcción de áreas de descanso, levantes de rompemuelos en el sector de Chapare, desde Cochabamba hacia Santa Cruz, donde existen robos a mano armada, seguridad en las carreteras. En la anterior reunión, hace 15 días, nos hemos reunido con el señor viceministro y hemos planteado nuestros temas correspondientes. Y al señor viceministro, preponderamos su predisponibilidad de atender al sector del transporte pesado. Ha sido claro que esta reunión va a ser decisiva y definitiva para dar solución a todos los problemas del sector del transporte pesado. Nosotros, como transportistas y como ilustre confederación, hemos pasado notas al Ministerio de Gobierno, a la licenciada Karina Cerrudo, también de la aduana, autoridad interina, a Senasaj, problemas que tenemos en impuestos, Ministerio de Economía. Así que, compañeros transportistas, más bien convocarles a todos los transportistas que se sientan afectados por estas normativas, vayamos, asistamos a esta reunión con el señor viceministro de Transportes. Nosotros hemos hecho un sondeo a nivel nacional. Quisiera preguntarle al señor Lucio Gómez y a todos los de la Confederación de Chóferes. Nosotros sabemos bien de dónde vienen, quiénes le financian. Es un movimiento político. Solamente está queriendo ser otra vez diputado o senador del gobierno de turno para el 2025. Nosotros ya estamos cansados porque nuestro sector ha sido manoseado políticamente. Muchos transportistas están contra estas movilizaciones porque no vamos a ganar nada. Quien es que, claro, quisiera preguntarle al señor Lucio Gómez, en los años que estaba como diputado, ¿qué ha ganado para el transporte boliviano? Estas normativas las hemos presentado en persona y en notas y no ha hecho nada para el sector del transporte pesado.